Compañeras y compañeros en este día de esta gran jornada piquetera y de paro nacional docente señalar que hay un ascenso holístico de la docencia en todo el país que más tarde y más temprano va a impactar en todo el movimiento obrero y esto es importante porque la confluencia con el movimiento piquetero no se proclama se hace como hace la unidad piquetera convocándonos y como hacemos los temas combativos estando presente donde hay que estar Por último compañeras y compañeros dos cosas La primera traigo el saludo de la compañera Romina del Pla